hola saludos a todos los que están viendo el vídeo en este momento hoy les voy a hacer una receta rápida sencilla y simple y me ha sobrado una carne de la que rellene unos pasteles la he guardado en esta bolsita ziploc de las que yo utilizo frecuentemente y cuando no sobra carne no 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 la voten ustedes la pueden usar para cualquier relleno y yo voy a trabajar con las plantillas que ya vienen hechas comerciales y ya yo tengo otro vídeo de cómo hacer empanadillas tengo mis manos lavadas tengo agua por aquí y voy a pasar agua por todo el borde de la plantilla estas plantillas las consiguen en diferentes marcas usted compra la que le sea más conveniente si la quiere hacer pues también la hace entonces una vez le pasamos agua ya yo tengo el relleno que me quedó que lo pueden hacer también al momento si ustedes quieren ven ya yo lo tengo por aquí entonces voy a poner una porción del relleno de esta forma recuerden lavarse muy bien las manos antes de trabajar esto es importante siempre bien acomodamos el relleno de esta forma no le pongan mucho para que puedan cerrar su plantilla entonces vamos a trabajar vamos a sacar un pedacito de este extremo hacia el otro bien voy a apoyarme con mis dedos y voy a trabajar de esta forma acomodando si quieren picar la carne más pequeña la pueden picar más pequeña recuerden que yo estoy utilizando carne que me sobró de unos pasteles en esta época es conveniente que usted reutilice todo luego con un tenedor vamos a hacer este tipo de cierre y en esta época todas las carnes que usted haga y que le sobren usted las puede almacenar en bolsitas plásticas como ésta que son muy convenientes y luego utilizarla como relleno para empanadillas o para los famosos rellenos de papas que hacemos en puerto rico es una forma de usted utilizar los sobrantes si les llega una visita ya ustedes las pueden tener hechas de antemano las congelan ya hechas así de esta forma y cuando viene la visita usted simplemente fríe y tiene algo para darle de comer a la visita si no quiere servir comida fuerte pues le sirve diferentes entremeces vamos ahora a freírla miren qué convenientes miren qué fáciles y vamos a freírlas en aceite limpio a temperatura media alta si les sobra yo puse dos que me quedaron en una ziploc en un platito plástico como pueden apreciar en un platito de cartón perdón y la metí dentro de una bolsa ziploc y la voy a volver a congelar ya hecha así cuando llegue el invitado simplemente la saco con tiempo tan pronto llegue y tengo algo para ofrecerle vamos entonces a presentar las que ya tengo fritas yo ya la tengo por aquí lista y la he servido con un vaso de jugo miren qué bien se ven y es importante que usted tenga algo para ofrecerle a la visita porque deja dicho esto mucho de usted como anfitrión así que siempre siempre va a hablar bien de usted espero que les haya gustado lo compartan le den like y se suscriban recuerden que el objetivo de este video es usar los rellenos que nos han quedado y no desperdiciarlo así que nos vemos en la próxima y no y no y no y no Gracias.